Amigos, ya salió la comida, ya la están sirviendo, entonces, este, aquí está la Emely, ya salió esto, salió riquísimo, entonces, este, ahí están sirviendo los platos, ahí, para cada uno de nosotros, y como pueden ver, pues, miren como se ve la, el caldo, miren, que rico. Se la acompañó con huevitos, ustedes vieron ahí, en el video anterior, y si no lo han visto, pues, vayan a verlo, ahí está, ya publicó, entonces, este, ya ahorita, pues, con un cucharón sería más fácil. Sí, eso tiene, pero, pero, no sé, a ver si tienen por aquí, a ver si está el cucharón, el cucharón, y, pues, ahorita va el cucharón, dicen, Y hasta allá está la mesa, miren, muchachos, hasta allá lo que hicimos hacer, eh, abajo de la sombra, va, porque está haciendo un calorcito, pues, ahí se disfruta más de lo que es, eh, lo fresco, lo, lo saludable, va, muchachos, para que se vea, miren. Ahí está. Ahí está la Rosalía. Ya dentro de unos ratitos, dentro de un ratito, pues, ya vamos a estar todos ahí en la mesa. Ahí viene la Rubi. Entonces, este, ya, ya sirvió ese, ahí, miren. Ya lo voy a pasar, entonces, a ver. Ajá, pásalo para allá. Solo que. Vamos a dar dos. Ah, las tortillas, allá están, miren. ¿Dónde están? Allá están. ¿Ya en la mesa, hasta allá? ¿Ya en la mesa? Sí, está más cordero. Ya los, los pusieron. ¿Qué quiere? ¿Quiere dos huevos? Es que me encanta, miren. Así. Bueno, yo no, ¿ah? Por huevona te vas a quemar. Yo así no lo he probado. Vamos a probarlo ahorita. Lo voy a probar a ver qué tal, cómo sale esto. A ver si sale rico. Está echando bastante hierba. Bastante hierba. ¿Por qué? No, el chipilín, sí. El chipilín es más fuerte. Pero ahorita de almuerzo. El chipilín es más fuerte que eso. ¿Va, Jessy? No sé. O sea. No sé. No sé, dice. Yo pensé que sabía. Pero ni modo. Entonces, muchachos, ¿quiénes de ustedes les extraña, extraña comer así, miren? Con su caldito así preparado a fuego lento. Ahí bien riquísimo. Y pues sale calidad, muchachos. Un caldo así sale delicioso. Se puede acompañar de varias formas. Si uno quiere, va. Si uno gusta. Y si hay posibilidades, va. Si no, no. Pues solo así. Si no, pues solo el caldito, va, Patojas. No se le echa huevo, va. Otros. No hay. No hay para los huevos. Ah, bueno. ¿Cuántos va a haber? Dos, pero hace uno extra. Ya con este. O faltan dos, va. Faltan tres. ¿Cuántos llevo allá? Cabal con este. Cinco cabal. Sí, cinco cabal. Ajá. Ahí está. Como que le hice un poquito más los huevos. Porque se esposolaron. Como lo tiró de un solo. Así es. Eso tiene que ser despacio. ¿Cuál? Usted de un solo tiró los huevos y se esposolaron. No, pero para que venían dos como batidos. Este, venían reventadas las yemas. No era que yo. Tal vez Nelly los batió cuando los trae. Y yo sirve despacio. Va, para que salgan enteritos. No crean que yo los tiré de un solo. Ah. Pero están desbarazados. O sea, tal vez. Pero es que hay unos huevos que vienen ya movidos. Ajá, ya se menean. Oh, Nelly los movió en el camino. También. ¿Del brinco de la moto? Tal vez. No lo faltan ustedes dos. ¿Estás a vosotros? ¿Ya me agarró vapor? Ya me agarró vapor. Es que todavía se sienta bastante el vapor. Agáralo, mi hija. Ya termino. Vaya, ve. ¿Ya vio? ¿Y si este? ¿Ya vio, Emely? La que comienza termina, dice. Pero vamos a ir a ver allá. Ya lo voy a trabar. Vamos a ir a ver por acá. Miren, muchachas, que calidad. Aquí van a disfrutar así un sucaldazo de gallina o cualquier cosa ahí. ¿Ya estás comiendo, pú? No. Yo pensé que nos ibas a esperar. Esperando estoy yo. Hambre, tengo yo. Mira, muchachas. Yo estoy esperando a los demás para comer mala onda. No, no nos esperó mala onda. Hambre, tendría yo. No, hubieras esperado. Mira. Ah, esta se va a sentar, ahí es. Ahorita, sí, muchachas. Cuidado con los piedras. Está bonito. Cuidado con los piedras, miren cómo es eso. Mira, muchachas. Este banco es hecho a mano. Hecho maden jabalí, muchachas. Maden jabalí, maden jabalí. Ia, ia. Bueno, pues. Realmente es una bendición grande. Tenemos un plato de comida a la mesa. Y bueno, realmente es muy buena mucha calidad. Pero saben algo, muchachas? Honestamente, sentado. Miren qué luz. Y veo y así como nosotros tenemos hambre, hay otras personas también tienen hambre. Y saben algo, allá enfrente, hay una vecina. Y yo veo que está ahí sentado. No sé qué comer. Le voy a llevar eso a lo mejor, ¿ves? No es pollo, pero le voy a llevar. Yo sé, se lo voy a llevar. Hay que compartirlo. O allá hay más en la olla. No, hay más en la olla. Pero aquí está más, está encho. ¿Va onda, no, y dame? Llévate eso, me voy a ver lo mío. Llévate. No, si le voy a dejar más la onda, muchachas. Así lo voy a hacer. ¿Va onda? ¿Va onda? ¿Va onda? ¿Va onda? Por aquí, también. ¿Va onda? ¿Aquí se ve? Sabe. Ahí está el mío. Doña Rosalía. Ay, mira. Acostaba, saca. Ya no pude cruzar el cerco. Porque si no, iban a menear mucho a la cámara. Quedó un poco. ¿Sobró allá? Solo que los platos lo han agajado, que no es de nosotros. Vamos, muchachas. Hoy sí. ¿La Rosalía? Hoy es de la Rosalinda. Bueno, Pepetojo. Buen provecho y dele. Gracias. Me gusta hablar de la cortina. No, la abuela es mala. ¿Qué dicen que es malo? Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya. Ahí me cuentan cuando tenga granos en las nalgas. Para acá. Yo, solo si les digo, sí. O en cualquier lugar, pero le sale a unos granos. Ya, que dos granitos. Hija, y para bajarlo, muchachas. Ahí hay agua pura. ¿El caldo pura? El caldo, dice. Él no se la complica. El hombre que se junte con ella no va a aguantar. Está la Jessy, miren, muchachas. Ahí está la Emily. Está calidad, está calidad. ¿Quién lo hizo, pues? Va, pues. Miren cómo se lo mete la boca así despacito. Se quiembra la mesa. Ajá, eh. Nadie se... Ahí está. Miren. Miren, muy hacia atrás y se la botan. Vaya, muchachas. Ahorita, ¿ah? Uno muena la cosa. Ni van a alcanzar las ortigas, creo yo. Le van a traer con hambre a ellos también, porque ya no aguanto, esperando que termine. Está cerrado, ¿no es? Yo siempre lo le llevo a la contar. A ver, ¿por qué la venís así conmigo? ¿A vos te gusta bastante la hierba? Me encanta. Está calidad. Es lo mejor que puede haber, muchachas. Salió... A mí me gusta meter la tortilla y el caldito. Mira, muchachas. Deshacerla. Calidad. Le colocamos huevos, cebolla, tomate, saborín. Sopa. Sopa, dulce. ¿Y qué? Le da un saborcito de calidad. ¿Y qué dulce? No, es el chile dulce, ¿ah? No. Era más chile dulce, ¿ah? ¿Y era? Cuéntame, ¿eh? ¿Cuál? O tomate. ¿Chile dulce, dice? Para la cara de... Que la yesis a ver, ¿qué onda? ¿Chile dulce? ¿Chile dulce? ¿Tomate? Cuando hay tomate, cuando hay tomate, se le echan chile dulce. No. ¿Chile dulce? Sí, en serio, cuando hay tomate, se le echan para ese chile dulce. No, yo lo como me gusta. Ah, sí, muchachas, chile, pero así un caldito de chile verán esos calditos. Pues sí, así en... Un chirmol o algo así, muchachas. Sale rico. Bueno, por acá voy a dejar este video. Nos vemos hasta la próxima. Saludos. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos.